bueno pues ya estamos aquí de nuevo hola bien qué tal hoy genial perfecto vamos a empezar y vamos a elegir nuevos personajes no esta vez ya hicimos doratelo y michelangelo en el primer vídeo y esta vez vamos a elegir a otros dos tú querías a leonardo no bien así sí vale pues leonardo está muy bien compensado todo y voy a pillar a rafael va venga tiene menos alcance no sólo me guste poco alcance pero voy a probarlo a ver qué tal porque lo tienes más ahí está bien también es pero nada vamos a hacerlo bien yo me pillo a rafael y así probamos todas las tortugas y vemos todos los ataques que tienen y cómo cómo pelear este tenía los luchacos y el tuyo las espadones vamos a ver qué tal vamos a ver yo creo que leonardo es el que está más equilibrado de todos vale vale estamos en el 8 justo vamos allá pánico en el cielo en el horizonte de manhattan hola míralo para estés volando no le doy a ninguno a vale ahora a ver voy a probar cuando pueda mi ataque especial vamos a probarlo oye ni tan mal bien por rafael bien 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 está nada mal tu ataque cuidado va a venir algo por aquí vale hemos que ir esquivando no te has comido no me lo he comido no me lo he comido ya creo bueno vale 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 venga vale vale cuidado las vigas las para comer ellos este es tuyo bien oh mierda tenía dos vale 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 voy bien 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 gracias uuuh justo vaya música vaya música para ti para ti ah vale esto me he espiado si si vale vale hay que esquivar esto vale 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 bien por bien para abajo para abajo te has comido todo este tío ah solo puede cargar una vez con este tío has visto y una vez por el poder ah vale creo que luego subiendo de nivel se puede cargar otra ah cuando el personaje sube de nivel ok si vale vale no pasa nada no no porque al final como cargarlo es fácil también tampoco es algo decir aquí lo esperamos aquí en la entrada yo creo que es lo mejor Uy uff 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 que buena hay que ver aquí vienen vale vale, viene algo mierda, me ha dado vale, aquí en medio no nos da esto bien, bien vale, vale bueno, da igual pensaba que ibas arriba no nos hemos puesto de acuerdo no pasa nada tanto hostia a ver este que tal a ver que hace este el luchador más aleteado me cago en su vida no pasa nada muy bien vale, yo me encargo de estos vale, me parece bien me voy dando bien aquí si te quedas a su lado es bastante fácil me está quitando bastante vida vale la pena voy siguiendo ah, que te quedas aquí nada facilísimo facilísimo bien easy peasy easy peasy bien, bien ¿qué te parece Leonardo? está muy bien está muy bien pues oye Rafael mejor que lo otro ¿te gusta más? sí Rafael no está mal tampoco ojo yeah yeah vale nueve ahora volvemos a la tierra este ya hemos esperado con él ¿no? puede ser me parece que era uno de esos que costaron un poquito más oh, qué buena vale, rompelo rompelo a ver eso era había ya algo bien espera no, pensaba que era algo oh la tabla que se mueve chaval nada, nada me cago en pero desgrapeados ahora sí me cago en la madera me cago en la madera espero que aquí hay uno ahora 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 las maderas esas me cago en ay, 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 ay muy buena muy buena madera bueno, bueno, bueno dice que le ha pasado cuidado que estás al límite ay, que está aquí ¿quieres que te dé para que te cure? no, no a veces vale la pena que uno que solo hay uno double trouble ojo que va hay una pizza bomba muy buena muy bien vale extra añadido para mí vale bien oh mierda ¿y esto? es un diablo muy bien mira oh así es nos van a matar los dos no pasa nada no hemos podido aquí hacer nada pero bueno vamos a ir a ello creo como nos han quitado tantas vidas estos son desgraciados ¿eh? los negros ¿qué? los ninjas negros joder no se puede decir nada no se puede decir nada ya con todo culo espera espera no me hagas tan rápido me quiero recuperar pero hay algo que brilla ven para abajo que pesado los de negro vale 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 ahí estamos vale eh pizza me cago ven toma ah mira si haces A y X a la vez ya ya lo sé yo no lo sabía ay ya está guay este ataque hola 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 podemos que petar puede explotar un globo uno vale te elige tú va este venga va dale dale cortándole vale y ahora yo ah no los demás ya no van nada no qué tal nada igual puntos no no esto es que no me gustan nada estos tío esto es tan fácil solo tenemos uno aún vas muy bien míralo ah no este es el cocodrilo tío este yo me acordaba hijo del mal me iba a curar vale este mejor darle hostia ahora se esconde el desgraciado ahí 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 lo oído bien bien venga 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 uy mierda ya va a dar estamos en la miseria intenta curar podriarte el ataque espacial mira maldito sea tío no para de salir no para esconderse el cobarde ya está vale bien has aguantado muy bien apapam venga va le faltan las piernas venga ven volcita especial desbloqueada vale necesitan ayuda me gustaría hacer estas misiones pero bueno ya las haremos teníamos tres de momento Silicon Valley No podían por copyright No podían poner Valley ¿El tuyo cómo se concentra? Bien, que no me he fijado Luego tenemos el sueño Vale, claro Una motorista de mierda Mira Hostia, ha morado mucho el tuyo Vigila, que este sale Oh Tiran cajas Bien Bien, bien, bien 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 El tuyo también hace lo mismo Si haces X y A Se hace el mismo ataque, ¿no? Subo Mira, haz doble salto Bien Y dale el de atacar Oh, qué guapo A ver, mola Ah, motoristas Humo Mierda Mierda Oh, que hay algo Mierda Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Qué era eso? Vale, hay que Bien, hay Que estalle Bien Las motitos no veas, ¿eh? Qué pesadilla Mierda Me ha pillado Joder Bien, bien Muy bien Son como los Como los grandes Estos pequeñajos, ¿no? Los que eran Disy evolucionados Oh, qué buena Pasada combinada Entre los dos A ver, aquí arriba Tenga algo ¿Cajas? ¿Por qué unas? ¿Una sí o unas no? No entiendo Picha, picha, picha Para ti Pia la piedra Tranquilo Bien Anda, y sueltan Bichos de estos ¿Has visto? Bien A ver Se hago por aquí Ah, ¿se puede? Hay que ir a subir al río Vale Bueno, bueno Ah, mierda Hay una Que explota Esto me mejor no pillarlo Y Ya, ya, ya Huh? I hate sweet music Tiana Come and get me Oh Yeah A ver Quédate Tengo que subir alguna pizza O algo Tío Qué idea de verlas Mira Shredder ¿Herman ¿Qué? Toma ya, pero los dos Marizote, ¿eh? Sí, uy, qué tal Ay, no lo había visto Mierda, otra vez las bombas esas Mierda, nada Oh, me vieron Vale Estoy a punto de fundirme ¿No aparece una pizza o algo? Mierda Ahí estamos, muy bien, muy bien Cuidado con estos, ¿eh? Vale Hey, pizza, bien Oh, en el momento ¡Hostia! ¿Está aquí? Pero no, no, se irá, seguro Él nos deja con la tortuga esta Metalhead Oh, Metalhead Por casa Ahí, ahí Hostia Los brazos Voy a hacer el ataque ese Que me hace ensayar El doble salto Mierda Ahora se está protegiendo Este era el que lanzaba los misiles, ¿no? Supongo Sí Ay, me va a dar Bueno, me, me Lo he podido preparar Vale Vale, está a la mitad de vida Genial Mierda, no No le puedo dar Ah, cabrona Oh, los dos a la vez Estactáculo Se acabó Bien Bien Muy bien, bien Ahora sí Barra de poder ninja extra añadida Ya tenemos una más, ¿no? Sí Bien, bien Muy bien Vale Bien Que sí, aquí está mucha caña Míralo La parte que faltaba Las piernas Le está dando pizza Al robot Quiere hacerse amigo de él Va 11 Hostia Esto es un triceratops, tío Se le ve Es un mutante triceratops Parece Verdad que sí Vale Vale Muy bien Muy bien Uy, esquivan, tío Qué bueno Ah, pues no Solo tengo uno Ah, puedo que sea yo Mira Aquí está la enemigo Claro Ah, mira Que se mueren Yo sí que tengo dos Mira Estaban parados Pero si les atacas desde aquí Te los cargas Sin que puedan atacar Hostia Hostia Aquí está la enemigo bien oh oh, va a venir algo, ¿no? me ha pisado mira, aquí pasará algo ya tienes dos bajas si? si genial mierda bien, ya que me las cargo vamos a cargar bien, vamos a ver ah, un fallo bien, go ah, el escarabajo muy bien, bien ah, el escarabajo 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 bueno, 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 lo que hay aquí, no? no, vale vale, 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 vale me cago ya lo pillo si eso tienes habilidades especiales infinitas hasta que dura vale genial gracias te fueron a la verga te volvemos a retirar ya vuelven ya vuelven no vaya mira toca pizza dice este es el jefe ya vale capitán tórax debe ser de otro planeta no algo que mierda ay 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 muy bien bien guau 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 ya está muerto aún le queda lo más que no paran de tirarnos a enemigos joder esto está poniéndose tenso bien 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 me río de él me río en su cara vale abajo las cloacas nivel 12 no sé cuántos habrá de verdad no tengo ni idea el curatorio secreto pero no creo que haya mucho más no puede quedar 15 o 20 yo creo que puede ser bien hostia me ha dado voy a pillar no se podrá romper bien no nada y se ay, ay, muy bien ay, mierda, que esto electrocuta, vale vale bien, uno menos solo electrocuta donde está la chispa, ¿no? si, ocupar el nivel evitando recibir daño a más de dos veces en obstáculo vale bien y me río mientras me quemo, que bueno vale vale, bien oh, mierda me encanta que hay obstáculos, ¿eh? durante en el suelo y esas cosas que te vayan a hacer daño que también tengas que vigilar eso, ¿no? vale, que vengan ellos, ¿no? vale cago en su vida oh, hostia vale seguimos o no hay algo que nos hemos dejado ah, mira que está vivo vale vale, vale de aquí saldrá algo fijo, ¿no? uff ¿qué? mira bien, no quiero que me salves voy, voy, voy mira, mejor que hayas ido aquí oh, no puedo salir de aquí gracias, bien habrá que ir con cuidado con esto, ¿eh? cuando acaben de salir, pasamos aquí vale bien pizza ¿la pido yo? ah, tú, tú, tú tú no, no, tú ah, yo tengo menos gracias, bien oh, vaya estos no molan, ¿eh? son muy resistentes tienen escudo, creo sí, ¿verdad? voy a cuidarme no, voy a cargar, vaya joder aquí, ¿qué pasará? vale, fui al medio, ¿eh? cuidado en el medio ah, se puede en el Procutar ellos también vale ahí se vale el Procutar bien oh tienes el ataque en caída ahora lo tengo, ¿no? de este ya vale sí cada vez en todos los personajes tienes que desbloquearlo, ¿no? sí ya lo probaremos, ¿no? a ver ¿qué? oh, está guapo, ¿eh? lo que pasa es que a mí me gusta más el de suelo creo que es más hace más daño mira, la pizza que viene jefe, ¿no? claro ¿quién es este? no me mola que nos den comida antes del jefe bueno bueno Baxter Stockman este a volar muy bien la comida está pillando, está pillando la mosca de mierda esta prepárate, mosquita ya lo tienes tú también, ¿eh? bien genial oh, ya cuidado no como no puede ser, hombre no puede no puede vuelvo a hacer vuelvo a hacer y ahí saltar no, es rodar ¿sí? pues sabes que no sé rodar la verdad ah, vale es haciendo con el joystick, ¿no? no, no, no hay un botón de rodar bueno, va hora de dormir venga ya está a su casa pero si con el joystick haces dos veces mira, haces así bien no, no es esto ¿cómo se hace? con la B y si le das a atacar después de rodar también haces un ataque distinto está guay eso pues no lo sabía míralo, ya está completo ¿ves? ahora solo le falta el cerebraco ahí en el el ombligo este venía del espacio si no me equivoco es raro joder, si era raro a ver amigo nos vamos al espacio ¿ves? tecnódromo reacondicionado hostia espera, carguemos esto ya va más en serio ¿verdad? 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 ¡Bien! 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 ¡Cuidado con la bomba! ¡No, para la bomba! o de estos son por culeros la vida tienen la roca bueno, este es de hierro ya soldado de invierno son como de piedra no se puedan levantar ahí estamos yo voy al de abajo voy al de arriba ¿qué? la ha guardado no se debe ser lore de personajes quizá pero a mí esto se me escapa lo del espacio ya yo no me acuerdo de todo oh, estos no me gustan ahora, ahora ahí ah, ya oh, man pizza no no, no los jugajos guap vale, hay que romper esto vale estos, aquí hay muchos bien, bien muy bien espera, espera no, no se ha ido solo yo no he hecho nada vale, pizza no, aún no la he hecho exacto muy bien vale vale listo está lleno de enemigos si vale perfecto mira píatelo 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 este es resistente tío vale venga mientras un ataca el otro coge poderes bien vale voy a por él mejor vale mierda me cago en chupadre me da una hostia justo cuando voy a cargar no te creo dos veces ya habrán hecho el team otra vez ah no ahora lo digo vale qué buena a ver ¿que sigue? curate curate la pillo ya está muy bien pero bueno que vamos bien sí sí vale ah tío estos son muy por culeros eh vale a ver si puedo cargarme esto oh como odio estos bichos tío de verdad pesados de mierda lo cargas lo cargas tú lo cargas tú lo cargas tú lo cargas tú está en manera ahora ahora voy a por esto esto es mi por culero bien bien muy bien muy bien vale o aquí se viene caído pues si me caí lo sabía hacia abajo no puedo no puedo no puedo no tengo ángulo ahora pero salta y muévete hacia abajo ahora hostia joder le cao en su vida no estoy para hostias me he caído cuatro veces por un principio y aquí hay otro agujero cuidao cuidao por eso en serio que se muerda asegúrate que esté muerto remátalo ya perdona fuerte en fiesta el duite como es el de la roca ahora sí que es el reder ya qué es esto tío es dar vader por otro no le quitamos vida como no le hemos quitado nada no sé qué ha pasado pero no lo hemos quitado no 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 le quitamos no sé tío pero no no le quitamos nada habrá alguna manera luego ahora mismo nos está destrozando a mí y tranquilidad si no puedes va es un héroe va es un héroe ay no no te lo he caído te estás riendo no puedo no puedo es que no me da tiempo perdona no pasó nada no pasó nada estoy callado ah esto esto vale mejor no sí ahora sí vale vale solo creo que podemos cuando baja eh pues tendremos que preparar los ataques especiales si tranquilo deja de morir deja de morir cárgate de ellos no 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 que te va a nadar bien no calia gracias joder vale 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 ahora viene vale vale muy bien eh miren sí sí pero es verdad lo que tú dices que habría que buscar tiempo para cargar el vale vale tengo dos ahora perfecto ya voy me los guardo para él no 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 tranquilo van a dar tío qué héroe macho qué pesadito tío eh qué pesadito de mierda vamos a aguantarlo no oh cómo ha pillado ahora eh vale una más una más qué homo ha pillado tío qué paliza ahora lo de vida estoy mira mira cómo me he quedado yo también cómo me he quedado tío joder justísimo que haya sido tú el héroe aquí eh limpieza en pasillo 4 el logro me encanta parece que eh nos vamos acercando eh a ver vale justo ahí eh perfecto vale pues seguimos eh siguiente nivel parece que esta vale es la otra ya es el yo creo que es el próximo el 15 debe ser eh sí el 15 es el último asteroide volcánico bueno ah y este es de correr vale me gustan estos a mí eh tan guays estos porque mola que no siempre sea lo mismo no guau 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 vale vale hombre venga hombre pero esto que es tío venga solo hay esteroides o que hay hay que mirar realmente dónde están las señales y ya está eh es el truco o sea que bueno a veces salen como 20.000 a la vez hola ah vale pensaba que lo había hecho yo ah vale este mezclaba las dos vale muy bien bueno tampoco era para tanto ah espera espera es vale la pena eh romper las cosas aquí hay otra voy a romperla bueno 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 los repartidores han llegado los repartidores de hostias y nos reímos me encanta como ríe rafael lo he de decir seguramente era mi tortuga la que menos me gustaba rafael pero bueno te voy a decir que aquí me está gustando es eso una gran bola de mierda es pizza no no que es pizza no 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 hay que matarlo yo no quiero eh no quiero pero nos obligan hola hola hay que no puedan salir hay 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 haciéndole bullying no no ha dado no ha dado hay hoy eso y quizás hay ah hay ¿Qué es eso? Coge la pizza, bien Te ayudo, te ayudo Vale, gracias, tío Bien Tan radicales, eh Vale Genial Tío, habrá que saltar aquí para no caer, ¿no? De ahí saldrá algo, eh Bueno Vale, vale Cuidado a no caer en la lava, bien Y quema Gracias por la información de que la lava quema, eh Sé que no lo sabías No, no, nunca lo hubiera dicho, eh Vale Bien Bueno, yo estoy al límite de vida otra vez, pero bueno Aquí saldrá otro Muy bien Porque cuando me quemo un mesillo Porque retas a la muerte ¡Honda! ¿Qué es? ¿Qué es él? Ah, va Ajá Nos lo hemos quedado, ¿no? Es como... Ah, claro Lo has entendido, ¿no? Sí, sí Es un guillo a Indiana Jones, ¿no? Sí Salía la bola cuando coges el tesoro Vale Muy bien Zack Das pena, tío Con estas pintas das mucha pena Echa para los dos Vale Eso es que lo voy a hacer Pronto Quizá Puede ser Te viene ¿Cómo? ¿Eh? Flash Tortuga Tortuosa Bueno, 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 bueno Eso es un abuso Ahora Ya nos tiran mierdas ¡Oh! ¡Mierda! Ahí, ahí Vale Toma, toma, toma ¡Braga! ¡Oh! ¡Bien! Bueno, bueno No pueden con nosotros, ¿eh? Lo petamos Está, creo que ha sonado tú No sé, ¿eh? Hemos hecho muy bien los dos, ¿eh? Se viene Ya está Se viene Sherrada Sherrada Es como eras el líder Leonardo era el líder del equipo, ¿eh? De las Tortugas Ninja La hostia Desbloqueado Es que eso era muy de esa época, tío Finales de los 80 Aprendidos de los 90 Ahora sí Cangrejazo Sí Y escondite del mundo exterior Pero Yo creo que será Shredder el último jefe ¿Algo me dice? El último Será Shredder A ver, lo pone en el título Verdad La venganza de Shredder Debería serlo Laboratorio secreto Muy parecido A la verdad De Austin Powers Bueno, del malo De Austin Powers Oh Double Trouble Uf Cuidado Ah, pensaba que petarían todos a la vez No Dado Otra Terno Dado Trouble Ah, ha, 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 ha Oh, yuh, ah, ha, 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 ha vale, para ti ah, para guardarla, es verdad, perdona la debería haber guardado oh, que pinchos miralo estos negros son los más difíciles prefiero cargármelos de esa manera y ya está, se va a morir pinchadito salve, salve, salve ah, no, he salvado maldito lerdo bueno, bueno, bueno menudo tipo ay, ay, que no van a salir de la puerta muy bien bien, estamos allá lo acabo de entender ahora míralo, crán vale, ahora falta que se ponga en el cuerpo del tiro vale, claro ¿cómo nos hemos curado? ¿había una pizza? no lo sé, no me he fijado a lo mejor con algún logro también te dan vida o algo si lo habrás dado no lo sé que se mueran que vengan ellos oh oh bien ay, perdona vale da, mierda bien joder, no le hemos dado tiempo ah, mierda bien juguérmonos muy bien de aquí saldrán mi superioridad es aplastante a ti vale cuidado aquí está el amigo de los niños cuidado, eh cuidado que decepción ya se ha separado, tío ¿a qué quería las piernas, entonces? pues hay que darle a las dos cosas, supongo tiene vida, eh sí, tiene vida pero nosotros también ay mierda no, no no le puedes dar a las piernas cuando está separado no le puedes quitar ok vale va a pillar, eh mucho vale vale, vale ahora esperar, ¿no? ahora lo vamos a revertir se acabó bien se acabó a su casa ¿qué le pasa? una sorpresa para nosotros se hace, eh a ver qué es hombre, es Shredder claro ahora bueno, pero tenemos vida va a pillar, va a pillar puede ser, va a pillar ah, mira y con la música del gueto ¿sabes? en plan ya mira, mira aquí están los déjame cargar esto distráelo tú y ahora yo y ahora tú cárgate vale, tú y yo bien estoy cargado ahora voy a poner ya estamos sigue, sigue ¡vamos! ya le hemos humillazado le hemos hecho humillazado me voy a acabar aquí ah, vale ah, pues no hemos acabado a ver, a ver no, yo creo que sí no me jodas no me jodas lo hemos completado vamos a hablar con ellos ¿ah, sí? claro las misiones son los objetos ah, ¿con estos? sí pero esto es una misión, eh, tío pero que ya lo hemos hecho seguro sí ah, vale solo te dan recompensa vale vale ah, y en los demás también las tenemos hechas sí vamos a dárselo por un momento, ¿vale? pero, pero vale, sí podemos salir de aquí sí, por aquí, ¿no? es un momento ahora volvemos a ver dónde estaban 12 aquí había uno bien nos dan qué puntos, ¿no? sí pero no sé para qué sirven los puntos realmente y aquí estaba la otra, ¿no? ah, no esta no la tenemos bueno, ahí, vale faltan los diarios va, que te den por aquí te puedo ir también que le va arriba sí mira perfecto, ¿no? ¿y ahora dónde vamos? ah, no, que ya está tienes que tienes que volver a entrar ¿aquí? sí vale, vale es el 16 este es el último ¡ah! hostia ¿vó le era de la señora? ¿era la última? ah, vale es la estatua de la libertad no te creo oh, qué música más épica de Estados Unidos claro es que ¿y ahora qué hay que hacer aquí, tío? no más libertad no más libertad dice vale vale ahora me he hecho una puta madre vale vale no le hacemos nada, tío ¿te has dado cuenta? sí ¿cómo has hecho algo? le ha bajado un poco la vida ¡buah! ¿eh? voy no, no te rías, desgraciado siempre me pasa igual has reído en mi cara que siempre me pasa lo mismo te parece normal mira extrañar Ida perdona, ¿eh? vale, vale, vale estamos preparados bien vale, vale, vale hay que darle así, ¿eh? así le damos bien, bien, bien el ataque en voltereta, ¿eh? vale no me no, me la ha cagado otra vez salto vale bien vale, algo le hemos dado, ¿no? ¿sabes? me río en su cara me río en su cara otra vez a ver los enemigos esto está bien así nos relajamos un poco ¿va? ahora vale bien hay que esperar somos demasiado rápidos para ello en este nivel tenemos cinco vidas, ¿eh? ¡buah! quizás tenemos que haber jugado en el modo más difícil, ¿eh? sí ¡sí! ¡it's over! ¡deep breath! vale ¡deep breath! ¡foi! tranqui, tranqui no te preocupes si tengo muchas vidas tranqui, tranqui, tú besa por él bien es que es todo azudito, ¿eh? yo te lo agradezco pero no hace falta ya falta perfecto ahora voy bueno, por una vez te he ayudado ahí, ahí carga, carga que se vienen cositas ahí vamos aquí no bien, bien casi está ahí estamos ¡vamos, Mieru! ¡bien! en su cara si puedo ¿qué cangrejo de mierda? a ver ese es un cerebro sí me he reído me he podido reír de él ¡hostia! ¿sabes qué? no te creo ¿qué? es como en el en el combate se parece mucho al combate en Street Fighter contra el Balrog, tío el fondo es igual sí, sí sí hola ¿qué le ha pasado? mamadísimo bueno, bueno, bueno bueno no me atrevas, no me atrevas no, no, puedo matarlo es que no le quitamos vida vale, vale no le demos no le demos esquivamos ahora, vale hay que aguantar todas estas cosas y luego vale, vale mierda, mierda vale, ya lo entiendo no, si no puedo es pa déjame, déjame sí, sí hay que esquivar primero hasta que se canse hola aquí ahora, ahora, ahora ahora sí vale, ahora aguanta bueno, a ver, a ver puedo esquivar hasta donde puedo ¿te da tiempo de esquivarlo? ahora voy a mí es que solo me da tiempo de hacerlo una vez no, la he liado ahora sí me dio tiempo aún no sí ya era alto vale, ahora puedo dar dos vale, mierda es que luego ya se pone en modo que no le das ¿eh? oh qué polla si es eso mátalos, mátalos ah, vale perdona voy hay que matarlos a todos rápido si no aparecen yo ve un lado tú un lado yo claro sí, sí, eso, eso bien, vale vale vale, vale ahora os tira más rápido ¿no? da igual, da igual te va a dar te va a dar bien, bien gracias vale tengo uno que te asusta tengo uno para ya le da que final si aguantamos oh, mierda me ha dado ahí vale a ver te acabo me río en su cara ahora sí, creo que ya sí fue el super hereder de una estatua de la libertad mutante se acabó hay su video mayor tiempo en el aire recompensa aérea te han dado vale Nueva York vuelve a estar a salvo ahora que la dama de la libertad ha recuperado su antigua y resplandeciente gloria Joe Vernon Funick quien nunca tuvo ni pizca de miedo puedo asegurar que Schroeder ha caído ante los protectores de la ciudad los guardianes verdes del bien los mismos guerreros con membranas ¿qué? ¿las ranas punk? típica broma noventera muy bien wow huele el dinero viero él siempre tiene ganas de pelea hasta después de acabar con los malos por suerte para él siempre hay más malvados a los que zorrar ahora hablará de cada uno o es un loco lo que me han dado y está ¿y ese quién es? ah sí este es otro que era como amigo suyo era al final era como empezó como siendo malo pero luego se hace bueno bueno oye modo historia dos horitas de historia ¿eh? más o menos pero muy divertido muy divertido divertido creo que estaría guay probarlo en modo más difícil la próxima vez porque quizá me ha dado la sensación que nos falta un poquito para que tuviera un poco más de reto pero la historia de la pegar hostias que se trata eso ha estado guay ¿no? sí muy guay pues nada pues lo dejamos por aquí ¿no bien? sí pero se viene seguramente pronto nuevo cooperativo ¿no? así es así es tenemos cositas en la recámara así que estad atentos porque entre que Viero está con el Dark Souls y va a hacer toda la saga parece sin prisa ¿eh? y que además tenemos otro cooperativo ahí Viero para mucho rato en el canal y eso me hace muy feliz porque lo disfruto mucho más cuando juego contigo amigo nos vemos pronto adiós a todos adiós adiós